La semana pasada Hubo aquí un congreso Nosotros solo fuimos anfitriones De poder facilitar la iglesia Y Dentro de los predicadores Que estaba Estaba el IRA Israel Y yo decía Si a mi me tuviera Porque la gran mayoría eran puros líderes, pastores A mi me encanta predicarle a la iglesia Pero predicarle a pastores No es fácil Predicarle a líderes No es fácil Entonces decía Como se va a desenvolver el IRA Porque no tiene mucha Experiencia Hacia liderazgo Hacia pastores Entonces de repente Los pastores cuando Si me hubieran invitado a mi a predicar Yo le habría dicho al tiro que no Porque El estrés que me habría agarrado Habría sido Enorme Porque Siempre los pastores Los pares De alguna manera Es difícil Escuchar a un pastor chileno Es fácil Escuchar A un pastor De otro país Pero escuchar a un pastor de Chile O te miran así Asá Pero Yo estaba sentado ahí En ese lugar Y el IRA Entró Claro Y al principio Se notó que el IRA Estaba un poco nervioso Pero Rápidamente Entró A predicar Y mientras yo lo escuchaba predicar Me gustó el mensaje que predicó Y yo dije Este predica mejor que yo Realmente Queremos dar gracias a Dios Por la vida de Israel Porque Israel ha sido una Bendición Yo lo he escuchado varias veces Pero Me llamó mucho la atención Porque era predicarle a pastores A líderes Liderazgo Y Y me di cuenta Que realmente se desenvolvió De una manera bien Bien libre Y ministró Y realmente Y cuando yo estaba sentado ahí Vino un pensamiento A mi corazón De De ver Mis hijos Tener éxito Ver Al IRA Tener éxito Porque nosotros los pastores Yo me creé Un Pentecostal Nosotros los pentecostales No vemos A nuestros hijos Tener éxito Porque primero Tenemos que morir nosotros Para que venga el Hijo Si el Hijo Está dentro De 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 los planes Del propósito de Dios Recuerde que la obra Es de Dios Pero Pero bíblicamente Las generaciones Vienen los hijos Hubieron varios casos En la Biblia Donde hijos De sacerdotes De la Biblia No hicieron lo correcto Y Fueron Sacados Y fueron Desechados Hasta que Dios Le dice A Samuel Honraré A los que me honran Ya no Ya no tanto por La parte sanguínea Ahora Si el Hijo El Pastor Honra a Dios Dios también Lo va a honrar a él Pero si no me honra Será apartado Y Y Y hay casos En la Biblia Donde Hombres Que Que siendo Hijos De Grandes Profetas Y hombres de Dios Que no hicieron lo correcto Que no hicieron lo que A Dios Le Le agradaba Entonces De ahí nace Quedé con La bala pasada En el griego La bala pasada Significa Con el Con el pensamiento En mi espíritu Y anduve Toda la semana Masticando la palabra Pensando En la santa cena De poder predicar Hoy día El ira está En el congreso De Guatemala Y Me hubiera gustado Que me hubiera escuchado Pero Está la esposa Aquí la pastora Toti Y Y ella Lo va a representar Y está Su hija Entonces Yo Yo quiero dar Gracias a Dios Por Por la vida El ira Por la vida De mis hijos Porque somos papá ¿Verdad? Y uno quiere ver a sus hijos Tener éxito ¿Cuántos quieren ver a sus hijos Tener éxito? Ahora Si esta palabra Marca Su vida Diga conmigo A contar de ahora Diga Mis hijos Que hoy día No valen nada Dios va a hacer Cosas extraordinarias Dios va a hacer Cosas maravillosas Porque Dios Se va a involucrar En nuestros hijos ¿Cuántos creen Que nuestros hijos Son barro En la mano Del alfarero? ¿Verdad? Y acuérdense Que Hay vasijas Que se rompen En las manos De Dios Hay vasijas Que se rompen Yo me he roto Muchas veces En las manos De Dios Pero Dios Nunca me tiró Al tarro La basura Sino que Dios Dijo Haré Una mejor Vasija Dios Hace Una mejor Vasija Entonces lo que yo Quiero poner En tu corazón Que tu vas A ver Tener éxito A tus hijos Y si Dios Se salta A tus hijos Será con tus nietos Amén Será con tus nietos Diga mi nieto Quiero Quiero dar algunos ejemplos De la iglesia De lo que significa Estar en la iglesia Yo hoy día La mañana hablaba Acerca de la santa cena De la gente Que hace la santa cena Que se viene El día viernes Y preparan En la tarde El vino Los vasitos El sábado Están todo el día Comen De una manera Extraordinaria Hacen unas Once De club De todo Entonces Yo le decía A los hermanos De la mañana Una cosa Es que tu vengas A la iglesia Y otra cosa Es que tu sirvas Una cosa Es que tu vengas A la iglesia Y te sientas Y recibas Pero otra cosa Es que tu Vengas a la iglesia Y le sirvas Al señor Y yo le decía La santa cena Una vez al mes Lo único que necesitamos Son matrimonios Tienen que ser matrimonios Para la santa cena Entonces Y eso es lo que Te hace grande Que no solo Vienes a la iglesia Sino que sirves A la iglesia En diferentes áreas La iglesia Tiene diferentes áreas Donde tu y yo Servimos al señor Donde tu y yo Trabajamos para el señor No solo venimos A la iglesia Sino que servimos Jesús le dijo Si alguno me sirviere Donde yo estuviera Mi servidor También estará Y mi padre Le va a honrar Mi padre Le va a honrar O sea Hay beneficios Cuando Cuando tu No solo vienes Y el temor Que tengo Que usted solo venga Pero no sirve Y ahí estamos Con una Cojo Pero si usted Viene a la iglesia Y sirve Usted usa Los dos pies Ahora Yo puedo Avanzar Pero me va a costar Pero si yo Puedo correr Con los dos pies Y si usted Y si usted solamente Viene a la iglesia Pero no sirve No tiene el ministerio De poder servir En diferente área De la iglesia Usted va a estar Cojo Entonces La palabra La palabra de Dios Y la palabra de Dios Dice Mi padre Le va a honrar Conozco el caso De muchas familias De que han Venido a la iglesia Conocieron a Dios Y empezaron a servir Y lo hacen De manera constante Y lo hacen De manera Fluida Y siempre están En la iglesia Y siempre están Sirviendo Y siempre están Haciendo cosas Y ahí donde Se suelta La palabra Mi padre Le honrará Mi padre Le honrará Dios te honra Y cuando Dios Te honra Él te da Lo que el mundo No te puede dar Y que mejor De ver a nuestros hijos Tener éxito Ver a mi hija Tener éxito A mis hijos Tener éxito Ver a tus hijos Tener éxito A tus hijas Tener éxito Conozco el caso De De Gladie Gladie tiene Tres hijas Cuatro hijos Tres mujeres Y un hombre Y Y yo Yo me imagino A Gladie No sé si estará aquí Gladie Que Ella debe estar Ella debería Acostarse así en la noche Dormirse así Estuvo años Durmiendo así Qué pena Pero Hay etapas En nuestra vida Que si tú y yo Somos fieles Vamos a dormir así Y yo veo a Gladie Su hijo es abogado Y se casó Con una enfermera En la iglesia Y tiene un matrimonio Extraordinario Sus tres hijas Son solteras Una es ingeniera civil Está poloreando Con el SEBA Que es abogado La otra La que viene después Está poloreando Con el Pichi Que es ingeniero comercial El sabio Que es el que canta Aquí es ingeniero comercial Y trabaja con nosotros Ella es profesora Y se está preparando Y la otra Hija más pequeña Va en el tercer año De arquitectura O sea Como mi padre Le honrará El que usted venga A la iglesia No es en vano El que usted sirve A Dios No es en vano Dios se preocupa De nosotros La Biblia dice Me pusieron a guardar Las viñas Y la viña Que era mía No la guardé Pero el que te puso A guardar las viñas Va a guardar de tu viña Va a bendecir tu viña Él va a proteger tu viña Él la va a proteger Él va a cuidar tu viña Pero Para Para quienes son los beneficios Para quienes son los beneficios Para gente que viene a la iglesia Y sirve Y que dice Quiero ser útil En que puedo ayudar En que puedo Por eso tenemos La feria de servicio Donde ponemos Allá afuera Una cantidad De lugares Donde usted puede Ser parte Del servicio De la iglesia La escritura dice ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa O el que sirve? Es el que sirve Ese es más grande Que aquel que se sienta a la mesa Ahora tú y yo Queremos sentarnos Y que nos atiendan Pero ese es menor Mayor es El que sirve Y lleva años Viniendo solo a la iglesia Pero nunca te interesó En servir Y cuando se ocurre Ojo en esa Aunque sea cojo No se va a salir Pero no avanza Más rápido Pero si vengo a la iglesia Y sirvo a Dios Tengo la posibilidad De avanzar Más rápido Tengo la posibilidad De correr Más rápido Cuando uno Ve al Nacho Al hijo De los pastores ¿Cuánto se llama el? Raúl Con la pastora Ver a su hijo Abogado En la iglesia Nosotros tenemos Una unción Para los abogados Estoy que abro Un bufé De abogados Cuando veo Me imagino A Raúl Viendo a su hijo Con su título De abogado Y es gente Que viene de la población Es gente Pero Raúl Viene de la sinagoga Sirviendo al Señor De la sinagoga Con su esposa Y su hijo Sale abogado Me imagino Que debe ser Un orgullo Pero lo que trato De poner en su corazón De que ellos Lo están viendo No es que se van a morir Y después su hijo Van a tener éxito No Ellos ven a su hijo Ahora Se casó el Nacho Y tuvo una guagua Y ahora tiene otra guagua La esposa cree Que se va a salvar Teniendo hijos Como dice Pablo Entonces nietos Por todos lados Veo al pastor Roberto Que es la gente Que yo más conozco Yo sé que aquí hay Miles de testimonios De gente Que sus hijos Tienen éxitos Y que son exitosos Pero también Hay una cantidad Muy grande De gente De padres Que ven a sus hijos Como fracasan Como fracasan En los matrimonios Algunos a punto De fracasar De ver a sus hijos En las drogas De ver a sus hijos Literalmente En lo que es Alcoholismo Viviendo una vida Perdida Y ellos vienen aquí A la iglesia A buscar a Dios Solo A buscar fuerzas Cuando la Biblia Enseña De que tú y yo Podemos ver a nuestros hijos Tener éxito Jacob Jacob Vio a José Tener éxito Jacob Lo vio Jacob Vio a su hijo José Ser el segundo Después del faraón La Biblia dice Jacob 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 Fue llevado a Egipto Porque José Lo mandó a buscar José Mandó a buscar A su padre Jacob Y sabe lo que José le dijo Dios me ha hecho El Señor De la tierra Me ha hecho El Señor De la tierra De un muchacho Que podía haberse Llenado De raíces De amargura Porque sus hermanos Lo vendieron José Podía haberse Haber sido un hombre Lleno de odio Lleno de rencor Pero él entendía Que él era un propósito De Dios Y que a veces Los problemas Y las dificultades Lo único que hacen Es hacerte crecer Te hacen madurar Te hacen cumplir Un propósito Que en el mundo No podís lograr Pero que aquí En la iglesia A través de la palabra A través del mensaje De Cristo Tú puedes lograr Cosas extraordinarias ¿Por qué? Porque tenemos La ayuda de Dios Porque tenemos La ayuda del Eterno Porque tenemos La ayuda de Aquel Que creó los cielos Y la tierra ¿Me estoy moviendo mucho? Dios Dios quiere que tú veas A tus hijos Tener éxito Veo a Roberto Al pastor Roberto A uno A uno de sus hijos Gerente de venta De Caterpila Gerente de venta De Caterpila El hijo de Roberto De ver como Como Dios Pero Roberto Lleva años Al lado mío Trabajando Sirviendo Y yo me imagino Y yo me imagino Que Roberto Debe estar orgulloso Porque Caterpila Es una empresa Mundial No es una empresa No es una No es una Pyme Es una empresa Mundial Pero como Dios Pero años De manera constante Años Sirviendo a Dios Años De repente tú y yo Caemos en el síndrome De vengo a la iglesia Me enojo a la iglesia Me voy de la iglesia Me viene un problema Y vuelvo a la iglesia Porque sé que Dios Me puede ayudar Dios me ayuda Y me alejo de la iglesia Y me peleo Y me voy de la iglesia Y me enojo con el pastor Porque no me nombró Y no nombró a mis hijos Me imagino a Miguel La mamá Su papá Verlo exitoso Gerente De ver A sus hijos Nuestras generaciones Usted no fue llamado Para fracasar Usted fue llamado Para estar arriba Y no abajo Usted fue llamado Se lo voy a decir a ustedes Dios lo llamó a ustedes Y a usted A sus hijos Y a sus nietos Para estar arriba Y no abajo Dios llamó a sus hijos A sus nietos Para no estar abajo Sino para estar arriba Dios nos ha llamado Para cosas extraordinarias Pero la religión El sistema religioso Imagínense La iglesia está 40 años Atrasada 40 años 40 años Como el mundo avanza Cuando apareció la televisión Escúcheme bien Cuando apareció la televisión La iglesia dijo Cajón del diablo Ahora todos los pastores Queremos entrar A la televisión Pero ya cuando la televisión Va En baja Y eso habla Del retraso Hoy día Lo que está en boga Las redes sociales Entonces nosotros Siempre llegamos atrasados Porque nuestra mentalidad La religión No, no se metan en eso No se metan en esto Otro No se metan Veo a Antonio A su hijo Ingeniero comercial Trabajando en la empresa Veo a su hija También Una persona Que tiene su título Pero somos gente Que hemos estado Años Y años Trabajando Ahora Yo no le puedo Traspasar a Lirra Mi unción Yo no le puedo Enseñar a Lirra Él tiene que tener Su propia experiencia Con Dios Pero cuando estaba Sentado ahí Vi a Lirra Como él predicaba Y ver como La gracia de Dios Venía sobre él Pero yo llevo Cuarenta años Sirviendo a Dios Cuarenta años Levantándome por la mañana A orar Cuarenta años Corriendo Cuarenta años Sirviendo a Dios Y lo que yo no puedo hacer Con mis hijos Dios lo hace Y Dios le da don Y Dios le da talento Y Dios le da gracia Y Dios le da favor Y Dios le da unción Tú no te preocupes De lo que Dios Va a hacer con ellos Preocúpate Que tú seas fiel Preocúpate Que tú hagas La voluntad de Dios Preocúpate De que tú hagas Lo que a Dios Le agrada Y el resto Lo más difícil Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Y Él va a tomar A tus hijos Y serán barro En las manos Del alfarero Y serán útiles Serán útiles Yo le decía Yo le decía a la Gladie El otro día Tu familia floreció ¿Sabe lo que es florecer? Estar felices Yo imagino Le creció la familia La Gladie ahí Con todos Y ver el éxito De sus hijas Y ver el éxito De sus hijos La pregunta es ¿Dónde está la diferencia? Hay gente que sirve Hay gente que busca Hay gente que está ahí Siempre Y tú lo vas a ver ahí De manera constante Hay un hermano Que tiene una empresa De dulces Regálalo Todos los dulces A la iglesia Cuando el día La mamá El día Los niños Y Él regala Y el otro día Hablaba con una de sus hijas Y le dijo ¿Cómo estáis? Bien Estoy lista como abogada Y le pregunté ¿Y tu hermana También lista como abogada? Pero es un hermano Que usted lo ve ahí Sentado Sirviendo al Señor Y sus dos hijas abogadas El problema Es que tú solo Vienes a la iglesia Jugando a la casineta Cuando hay algo tremendo En el servicio a Dios Porque no le servimos al Estado Le servimos a Dios ¿Y quién es Dios? El que creó los cielos Y la tierra ¿Quién es Dios? El que creó Todas las cosas Que existen Él las creó Y Él es soberano Sobre todas las cosas ¿Cuánto dice conmigo? Él es soberano Sobre todas las cosas Dios es bueno Me imagino al papá De Antonio Balboa Ver a su hijo Como gerente De De venta Del cementerio Sendero Él es el gerente Él es el gerente de venta El mero mero Ahí La lleva Y ver a su hijo Ingeniero comercial Y no se conformó Con ser ingeniero comercial Estudió abogado Y después se fue a ser Un magíster A Francia Pero hay gente Que usted lo ve Los martes Los jueves Dice no porque soy gerente No voy el martes Y él juega la iglesia Es gente Es gente que El secreto Está en la constancia A veces cualquier problema Te tira para afuera A veces cualquier dificultad Te enojáis Se me para la pluma Y chao Cuando Dios tenía Propósitos tremendos Se te están pasando Los años Y yo vengo a hablarte De tus hijos Que a lo mejor Hoy día tus hijos No quieren nada con Dios Hoy día tus hijos No quieren nada con la iglesia Tus hijos no quieren nada Están metidos en el mundo Pero te tengo una buena noticia Dios ve Nuestras generaciones Dios ve Nuestras generaciones Cuéntale un aplauso A Dios hermano Dios ve Nuestras generaciones El pastor del avivamiento Del año 1909 Allá en Valparaíso El pastor Juve Uno no La historia No cuenta que Que su legado Lo siguió Uno de sus hijos Sino que viene Otro superintendente De la evangélica Pentecostal Que fueron los hombres Que Dios usó Para los grandes Para el gran avivamiento De Chile El obispo Maña Cuando los que conocen La historia Del obispo Maña También no muestra Que uno de sus hijos Siguió su legado Cuando uno Ve La iglesia Pentecostal De Chile Que son organizaciones Inmensas Tampoco Su hijo Siguieron sus legados Murió él Y quedó la pastora Murió la pastora Y la conferencia Levantó un pastor Hombres Que movieron Chile Pero no dejaron legados Fueron otros Otros linajes Que tomaron el control ¿Por qué para Isaac O para Abraham Era importante No te cases Con los de afuera Porque para Pablo Dice No tengan Yugos desiguales Porque entran Otros linajes Y cuando yo veía A Lirra Predicar la palabra Nunca me había sentido Tan orgulloso Porque él le estaba Predicando a pastores A líderes Le estaba predicando A liderazgo Y si hay una gracia Que tiene el Irra Que yo no la tengo Es que él es amigo De todos De todos los pastores jóvenes Yo hablo con el Irra ¿Dónde estoy? Estoy almorzando Con tal pastor Irra ¿Dónde estoy? Estoy en la oficina Con tal pastor Y son Y son pastores De otras congregaciones No son pastores nuestros Pero tiene esa Esa bendición De poder unir De poder Conectarse Con gente Que son de De diferentes iglesias Y eso yo no lo tuve Yo no tuve la capacidad De hacer esa conexión Porque yo me eché Para atrás Porque me hablaban Mal de mí Y me criticaban Entonces yo dije Pero yo me para atrás No quiero ser un estorbo Pero el Irra no El Irra tiene esa capacidad De juntarse De captar De que la gente viene Pastores Conversan con él Matrimonios pastorales De jóvenes Conversan con él Entonces yo no quiero Morirme Y dejar al Irra Si Dios no dice Otra cosa Yo quiero ver El éxito De mi hijo Yo quiero disfrutar De ver Como Dios lo usa Así como usted Ve a sus hijos Disfrutar Gozar De ver Como triunfan En la vida Porque creen en Dios Porque sirven a Dios Y porque buscan a Dios Y son parte De una iglesia viva No, no vienen a la iglesia Cuando sienten De venir a la iglesia Sino que vienen a la iglesia Porque es un estilo de vida Porque es un lugar Que me beneficia Porque es un lugar Donde yo soy bendecido Porque es un lugar Donde hay martes O jueves Donde no siento nada Pero hay martes O jueves Donde él me está esperando En la puerta La constancia No, no No sé Usted sabe Que uno de los graves Problemas de la AFP Fue que cuando uno Deja de seguir Aportando a la AFP Se produce un quiebre Un vacío Se provoca Un hoyo Y eso pasa Cuando tú te enojás Se produce un hoyo O sea Una grieta Que después Cuesta llenarla Estoy muy filoso Quiero invitarlos A leer la Biblia Me quedan 12 minutos Fue mucha la introducción La Biblia dice Que David Trae el arca Para Jerusalén Pero la Biblia dice Que los güeyes Tropezaron David se enojó Pescó el arca Y la dejó En la casa De Oven Oven Edom El Geteo ¿Dónde la dejó? En Oven Edom El Geteo Ahí tomó el arca Y dejó el arca Ahora El arca Es símbolo De la presencia De Dios Porque los güeyes Tropezaron Usa Quiso tocar Para que no Caiera el arca Y murió Entonces hubo muerte En ese lugar Entonces David Se molesta Dice El único que piensa En el arca Soy yo Y mira Hay muerte Entonces toma el arca Y la deja Y la deja Todo se para Y la deja Ahí en la casa De Oven Edom El Geteo Y la Biblia dice Que el arca Estuvo tres meses Diga conmigo Tres meses Y Dios bendijo A Oven Edom Y a toda su Casa Tres meses Y una vez prediqué Que hay bendiciones De corto plazo Y otras de largo plazo Y esta iglesia Tiene la bendición No solo De corto plazo Que es la que Te sustenta En el hoy Sino también De largo plazo Que yo veo A largo plazo Veo a Dios moviéndose Veo a Dios moviéndose Pero también veo Bendiciones de corto plazo Donde Dios me ayuda Donde me anima Donde me llena De expectativas Donde me llena De sueños De esperanzas Entonces cuando David Sabe Que Dios Había visitado La casa De Oven Edom El va a buscar El arca Y se la lleva Para Jerusalén Pero quiero mostrarles Esa bendición De largo plazo En la casa De un hombre Que recibió La bendición A corto plazo Diga conmigo Tres meses Junio Julio Agosto El invierno El invierno pasó La lluvia se fue Se escucha La voz De la tórtola Tres meses Entonces Dios Quiero que pongamos En la pantalla No he puesto Ni un versículo Primera crónica 26.4 Primera de crónica 26.4 Al 8 Dice así Los hijos De Oven Edom O sea El arca Estuvo en la casa De Oven Edom Por tres meses Dios bendijo La casa Y todo lo que tenía Semaía 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 el primogénito Josabat el segundo Joá el tercero El cuarto Sacar Y el quinto Natanel Estoy hablando De los hijos El sexto Amiel El séptimo Isaacar Y el octavo Peultai Porque Dios Había bendecido A Oven Edom De repente Tú y yo Tenemos cuatro hijos Dos bendecidos Y dos En la pobreza Cuando la bendición De Dios Es para Para todos Dice que Los ocho hijos Fueron Bendecidos Por Dios Cuando su papá Le abrió la puerta A la presencia De Dios Le abrió la puerta A la presencia De Dios Los ocho hijos No que uno bueno Uno malo Uno malo Uno bueno Dos malos Y tres buenos No Los ocho Dice ¿Por qué? ¿Y dónde se provoca La diferencia? Porque Dios Los había bendecido Y eso escapa Del humano Eso escapa De la lógica Cuando Dios Se mete Con nuestros hijos Eso escapa De lo que yo Pueda controlar De lo que yo Pueda manejar Porque Dios Que los está bendiciendo Y esa es la palabra Que yo quiero declarar Sobre su vida La bendición Es para todos Tus hijos No para alguno Para todos Para todos Para todos Tus hijos Y miren Lo que dice El versículo 6 También De Semaía Que el primogénito Le nacieron hijos Que fueron señores Sobre la casa De sus padres O sea Los nietos O sea Los padres Recibieron la bendición De Dios El abuelo Le abrió la puerta Al evangelio El abuelo Le abrió la puerta A la presencia De Dios En su casa Dios bendice Esa casa Pero ahora Los nietos Vienen con Características Distintas Vienen con dones Porque la Biblia Habla de los hijos La bendición de Dios Solo la bendición De Dios Pero cuando La bendición De Dios Es sobre los ocho Aparecen los nietos Y a los nietos Se le ve De manera clara Y marcada Características Distintas Eran los señores ¿Qué es lo que eran? Señores Sobre la casa De sus padres Porque eran varones Valerosos Y esforzados Eso no lo dice De los hijos De Benedón Lo dice De los nietos Valientes Valerosos Yo tengo mucha esperanza Con mis nietos Y oraba hoy día En la mañana Le decía Señor Yo voy a aplicar Esta palabra Dame la oportunidad De ver De ver el éxito De mis nietos Y Y sacaba la cuenta Cuántos años tenía Y yo decía El titín La Sofi La Sofi Tiene 16 años En 10 años más Va a tener 26 años Yo quiero ver El éxito De la Sofi Quiero ver El éxito Del Titín Quiero ver El éxito Del Cristóbal Quiero ver El éxito De la Isa Quiero ver El éxito De la Dani Quiero ver El éxito Del Isa Quiero ver El éxito Me sale bien El éxito De la De la Jessy Porque son los nietos Los que traen Cosas diferentes Distintas Que Dios los marca Y le da cosas Extraordinarias Pero ¿Dónde estaba el Génesis? Un papá Que le abre la puerta A la presencia de Dios Y que su familia Es bendecida Pero sus nietos Son señores Sus nietos Son valerosos Y viene una generación Diga conmigo Viene una generación De señores De varones valerosos Y esforzados Valientes Porque hoy día Mi generación Nosotros los pastores Los líderes No somos valientes Pero Dios va a levantar Una generación valiente Que se va a enfrentar Al sistema del mundo Que se va a enfrentar A todo el sistema A todo el sistema secular A todo el sistema Porque Dios va a levantar A nuestros nietos Dios va a levantar A nuestros hijos Dios los va a bendecir Algo extraordinario Va a ocurrir Dentro de las iglesias Algo glorioso Porque la respuesta No está en la política La respuesta No está en la sociedad La respuesta Está en Cristo 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 Que cambia Cristo Que salva Cristo Que sana Cristo Que bendice Cristo Que viene A buscar a su iglesia Él viene a buscar A su iglesia Y cuando Él Venga a buscar A su iglesia No la va a sacar Por el patio trasero La iglesia de Cristo Va a salir Por la puerta principal Digna Llena de gracia Llena del favor Llena de la autoridad De Dios ¿Por qué? Porque Dios va a levantar A nuestros hijos Si Dios no viene antes Nuestros nietos Van a tener Características Distintas Distintas Diferentes Van a ser bendecidos Por el Señor Versículo 7 Los hijos de Semaía Oti Rafael Obed El Zabat Y sus hermanos Hombres esforzados Asimismo Eliú Y Zamaquía Y el 8 Todo esto De los hijos De Venedor Ellos con sus hijos Y sus hermanos Hombres Débiles Hombres Robustos Con carácter Para decirle No a la droga Para decirle No al alcoholismo No a la pornografía No al pecado Van a ser Robustos Fuertes Poderosos Ungidos Para cumplir El propósito Del Señor Hombres robustos Y fuertes Para el Servicio 62 En total A mi me hubiera A mi me hubiera gustado Que mi papá hubiera visto Esta iglesia Pero no la vio La única iglesia Que vio Fue La sinagoga El ni siquiera Tampoco vio Salvador Allende Porque mi papá No era pastor Entonces Yo soy El primogénito De mi familia Evangélico Entonces me hubiera gustado Que mi papá Hubiera visto Como Dios Nos ha ayudado Como Dios Nos ha bendecido Para no seguir usando La palabra éxito Que a uno Le choca el éxito Porque hemos fracasado Toda la vida Porque siempre Nos va mal Porque siempre Estamos Como en el pato Cojo ¿Quién Presidente dijo El pato Cojo Aquí fue el lago Esta mañana Dios te ha traído Para decirte Llénate de esperanza En tus hijos Tú no sabes Lo que Dios Va a hacer Tú no sabes Lo que Dios Va a hacer Porque para él No hay nada Imposible No hay nada Imposible ¿Cuánto lo creen Hermano? Yo me imagino Yo me imagino a Jacob Cuando iba Donde el hombre Más poderoso De la tierra El faraón De Egipto Yo me imagino José Jacob ahí Mirando Wow 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 La vida Wow Y faraón Lo 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 Reconoce Y la Biblia dice Que Jacob Bendijo al faraón La Biblia dice Que Jacob Bendijo Al faraón Dos veces Porque él siente Gratitud Porque fue el medio El instrumento Que Dios usó Para levantar A su hijo ¿Qué habríamos hecho Nosotros los religiosos? No No me meto Con los faraones Pero Jacob Lo bendijo Dos veces Diga conmigo Dos veces Vamos Dígalo fuerte Dos veces Dos veces Hay una versión Que dice Sus nietos De Obed Sobresalieron En su respectiva Familia Pues eran Gente valerosa Otra versión Dice Varones Sobresalientes Y ocupaban Cargos De considerable Autoridad Hombres Prominentes Capaces Y quiero terminar Que suba el coro Por favor Éxodo 31 Esta es una De las historias Preferidas Una Tengo muchas Pero Una de las Que más Me bendice Éxodo 31 1 Habló Jehová Moisés Y le dijo Dice Mira Yo he llamado Por nombre Abesael Hijo De Uri Hijo De Ur De la tribu De De Judá Y lo he llenado Del Espíritu De Dios Número Dos En sabiduría En inteligencia En ciencia Y en todo arte Para inventar Diseño Diga conmigo Para inventar Diseño Para inventar Diseño Para trabajar En oro En plata Y en bronce Yo sé que Hasta ahí no más Yo sé que todo Trabajo es digno Señoras y señores Todo trabajo Es digno Pero Dios Ha diseñado Para sus hijos Trabajos Trabajos Especiales Diferentes Tú no eres Uno más Tú eres Todo para Él Tú eres Todo para Él Tú no eres Uno más Del montón Tú no eres Una más Del grupo Tú eres Diferente Tú marcas La diferencia Porque sirves Al Dios Vivo Vamos al uno Treinta y uno Uno Treinta y uno Uno Al dos Perdón Dos Mira yo he llamado Por nombre de Besael Hijo de Uri Hijo de Ur De la tribu de Judá Y aquí vemos Como Besael Era hijo de Uri ¿De quién era? De Uri Y Uri Era hijo de Ur ¿Y quién era Ur? Ur Fue el que le levantó Los brazos a Moisés Cuando pelearon Contra Malek ¿Se acuerdan que Arón y Ur Subieron con Moisés Y cuando Moisés Se cansaba Ur Le tomaba un brazo Y se lo levantaba Entonces cuando Dios dijo Tengo que Levantar a un hombre A un joven Y llenarlo del Espíritu Santo Y llenarlo de gracia Y darle sabiduría Dios pensó En el nieto De aquel Que le levantó Los brazos Al pastor Chaparro Al que le levantó Los brazos A Chaparro Y dice Dios lo llenó No, no hice La mitad No, dice Dios lo llenó Ahora Dios no lo hizo Con Uri Que era el hijo De Ur Directo Primera línea Lo hizo con su nieto El nieto Literal El nieto De De Ur Dios mira A Avesael Y mira lo que dice El versículo siguiente El 3 Lo he llenado Dice No, no dice Lo voy a llenar Lo he llenado Del Espíritu de Dios Sabiduría En inteligencia Ciencia Y en todo Todo arte Va a inventar diseño O sea Un hombre Extraordinario Un nieto Una nieta Extraordinaria Porque su papá Su abuelo Le levantó los brazos A Moisés Que era el líder natural Para sacar a Israel De Egipto Señora Si señores Usted no sabe Lo que Dios Es capaz de hacer Usted ni siquiera Se imagina Lo que Dios Puede hacer Con sus hijos Yo me imagino A Gladys Durmiendo en la noche Sin temores Sin miedo Así Hay otra mamá Vierna en la noche Sábado en la noche Mi hija todavía no llega 3 de la mañana 4 de la mañana Mi hija todavía no llega Mi hijo todavía no llega ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Todo comienza Con un génesis Con un principio Venir Servir Pareciera una Pareciera una Una tontera Estar sentado ahí Con una piocha Que dice Anfitriones Pero son tan importantes Porque son los que dicen Aquí hay un asiento Y lo hacen así Por favor Y cuando va a pasar Muchas gracias Por venir a nuestra iglesia Los que están en la puerta Bienvenidos Los que están allá Gracias por venir A nuestra casa No saben lo importante Que son No saben lo que Importante Que son Porque de repente Tú y yo Podemos estar Con ahí Con un cartel Bienvenido Y me gusta verlo Cuando paso O será cuando Yo nomás paso Y dice Bienvenido Permítame profetizarle Con los ojos abiertos En esta mañana Dios va a hacer Cosas con tus hijos Y si a Dios se le ocurre Saltar Saltar tu hijo Dios lo hará con sus nietos Pero que lo va a hacer Lo va a hacer Que lo va a hacer Lo va a hacer Que lo va a hacer Lo va a hacer Con tus hijos O con tus nietos Pero que lo va a hacer Lo va a hacer Póngase de pie por favor Queremos dar gracias Al Señor Por esta palabra A mí fue el primero Que Dios tomó De mi familia Pero yo no me quiero Perder el éxito De mi hijo No quiero perderme El éxito De mi hija Y sacaba la cuenta La Dani Chica Tiene ocho años Tengo sesenta y siete En diez años más Va a tener dieciocho Salvo que la casa Es rápido No Adán y mi seno Y ver Y ver a mis nietos Se nos van a pasar La factura Yo quiero pedirle al Señor Por tus hijos Tal vez Hoy están afuera Pero prepárate Dios los va a traer Solo tú ora por ellos Nada más Clama por ellos Gime por ellos Llora por ellos Y deja que Dios Los traiga Porque cuando Él Los trae Es para nunca más Apartarse de Él Amén Entonces Quiero orar Por tus nietos Para que sean Fuertes Valerosos Valientes Lleno de gracias Lleno del favor Yo estoy buscando Una fecha Para entregarle Al Irra Decirle Irra Tú vayas a ser Mi pastor ahora Tú vayas a ser Mi cobertura ahora Yo te voy a apoyar Yo voy a estar Detrás de ti Yo voy a estar ahí Apoyando Te voy a predicar Los días domingos Igual Si tú quieres Sigo predicando A las once y media Pero ya va a depender De ti Pero yo quiero ver El trabajo De mis hijos Yo no quiero morir ¿Sabe usted cuántos pastores Se mueren Con las botas puestas? Y muere el pastor Y queda el hijo Y su papá No vio el éxito De su hijo Conocí un pastor Que nunca se me olvidó Y que me marcó Yo era un carabinero Soltero me acuerdo Y esa iglesia Era una iglesia No grande Tampoco era muy pequeñita Pero era una iglesia mediana Le hablo de 45 años atrás Y ese pastor Yo me daba cuenta Carabinero Cacha Ve Mira Que tomaban La ofrenda De la noche Y salían Al kiosco A comprar Un kilo de pan Arrollado De cabeza De chancho Que no alcanzaba Para ¿Sabe usted cuál Es el arrollado De cabeza De chancho El más barato Y me decían Hermanito Fernando Siéntese a la mesa Tomase un tecito Pastores que viven así Esperando de la ofrenda Y por temor A que se queden Sin ofrenda Porque nunca Nunca Tuvieron una FP Porque nunca Se pensaron En eso Siempre dijeron El Señor viene Y nos vamos Con el Señor Y hoy día Vemos esa realidad En muchos pastores Hoy día No sé Cuánto porcentaje Hay de pastores Que trabajan De manera secular Y trabajan En la iglesia Que toda Que toda Su energía Se la dan A su trabajo En el mundo Y lo poco Y nada Que les queda La tarde Predican Y no sueltan El púlpito Porque Por la ofrenda Y por el diezmo Que reciben Para vivir Hay día La Gladia La Gladia Hoy día Dorme así Pero también Durmió así No solo es Éxito Hay momentos Complejos Difíciles Pero lo importante A largo plazo Cuánto dice conmigo No estoy mirando A corto plazo Estoy mirando A largo plazo Ore conmigo Vamos Sé que lo tengo Choreado ya Quiero que ore conmigo Ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús Vamos dígalo Señor Jesús Señor Jesús Quiero darte gracias Quiero darte gracias Por esta palabra Por esta palabra Presento a mis hijos Presento a mis hijos Presento a mis nietos Presento a mis nietos Delante de tu presencia Delante de tu presencia Te he servido Con todo mi corazón Te he servido Con todo mi corazón No solo vengo a la iglesia No solo vengo a la iglesia Quiero servicio Quiero servicio Quiero servirte a ti oh Dios Quiero servirte a ti oh Dios Quiero ser parte del mover de Dios Quiero ser parte del mover de Dios De manera constante De manera constante De manera genuina De manera genuina Quiero servirte con el alma Quiero servirte con el alma Y yo te pido en esta mañana Yo te pido en esta mañana Que tú bendiga a mi familia Que tú bendiga a mi familia Abro la puerta al Espíritu Santo Abro la puerta al Espíritu Santo Abro la puerta al Arca de Dios Abro la puerta al arca de Dios En el arca de Dios había En el arca de Dios había Las tablas Las tablas La palabra La palabra En el arca En el arca Había Había Estaba el maná Estaba el maná La provisión de Dios La provisión de Dios También estaba en el arca También estaba en el arca La provisión de Dios La provisión de Dios Y también estaba el arca Y también estaba en el arca Estaban los milagros Estaban los milagros Florecía Y yo te pido en esta mañana Que tu bendición esté sobre nosotros Que tengamos palabras Que tengamos milagros Y que tengamos la provisión de Dios Y cuando lo hacemos de manera constante Cuando lo hacemos siempre El bien y la misericordia me va a alcanzar El bien y la misericordia me va a alcanzar Reconozco que hoy día no me ha alcanzado Hoy día no veo nada Pero voy a seguir Adorándote Voy a seguir Alabando tu nombre Voy a seguir Porque va a llegar el día En que el bien y la misericordia Me van a seguir Me van a seguir Todos los días Lunes y martes Miércoles y jueves Viernes y sábado Y el domingo Me van a seguir El bien y la misericordia Hoy día las busco Mañana me seguirán Mañana me seguirán Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Yo declaro sobre esta iglesia Yo declaro sobre esta iglesia Una fortaleza poderosa Una fortaleza poderosa Una bendición poderosa Una bendición poderosa Una unción poderosa Una unción poderosa Para cosas grandes Para cosas extraordinarias Voy a ver el éxito de mis hijos Voy a ver el éxito de mis nietos Voy a ver el éxito de mis nietos Lo declaro en esta mañana Lo declaro en esta mañana En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Cuando dicen amén Amén Denle un aplauso fuerte Al Rey de Reyes Señor de los señores Vamos Amén